¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Y si gente, como bien podéis ver en pantalla, por primera vez lo ha hecho Ubisoft Menos mal, desde el primer momento antes de sacar incluso los Technical T-Server Ya han lanzado la fecha oficial de salida, en este caso en la nueva temporada Crystal Guard para todas las plataformas Para la gente que no lo sepa, hoy sale los Technical T-Server día 17 Estaremos jugando la nueva temporada en directo Así que espero que estéis por ahí El día 18 en los Technical T-Server sale Osa, el nuevo personaje Pero hoy salen pues todos los cambios Mañana saldrá y pondrán el nuevo personaje Pero así, como bien podéis ver, aquí pone, en este caso ayer puso un tweet Que básicamente decía La nueva atacante Osa puede desplegar un escudo a prueba de balas Para ayudar a sus compañeros de equipo a profundizar Y a seguir adelante cuando se lance Crystal Guard el 7 de septiembre Así que sí, ya tenemos fecha oficial en este caso de la nueva temporada Yo sinceramente pues que no tengo mucho más que decir Lo que sí tengo que decir es dar las gracias a Ubisoft Por hacer esto el primer día de la presentación de la temporada Porque es cuando lo tienen que hacer Y es cuando más gente hay Ya no vais a tener ninguna duda de, bueno De cuando sale la nueva temporada como tal Porque tendréis este vídeo para ver Así que nada gente, dejar un like, una suscripción es totalmente fría Te voy a dar la campanita para que os llegue la notificación de todos los vídeos que voy a subir Sobre todo lo nuevo sobre esta temporada Crystal Guard Así que nada, la verdad que muy contento por cómo ha hecho las cosas Ubisoft Ya sabéis que antes pues se esperaba unas semanas incluso para, bueno Lanzar de manera oficial la temporada, en este caso la fecha oficial de la temporada Crystal Guard Pero en este caso, en esta temporada lo han lanzado el primer día de presentación Así que amigos y amigas, el 7 de septiembre junto a hoy Estaremos en directo jugando y probando todo lo nuevo Como digo, hoy y esta semana se vienen vídeos con toda la información sobre Crystal Guard Ayer subí gameplay, ayer subí un montón de vídeos muy guapos En este caso sobre esta temporada Igualmente hoy, mañana, toda esta semana voy a estar subiendo gameplays, vídeos Sobre los nuevos cambios, sobre los nuevos personajes Sobre los nuevos rework, etc, etc Así que nada gente, os voy a dejar con una partida que jugamos el otro día en directo Hoy como digo, estaré en directo Así que nada, espero que os paséis por ahí Estaremos jugando y probando todo lo nuevo en la nueva temporada Aunque no esté OSA Así que nada gente, espero que os haya gustado este vídeo Y como digo, os dejo directamente con la partida Nos vemos gente, chao chao Bueno, tira, tira, tira para adelante, tira No tire para abajo, no tire para abajo, para arriba No, no, no Si no me confundo el botón y quito esto Vale, vale, vamos Venga Pesamos 500 kilos, wow, tú pesas menos, pero yo 500 kilos hay que peso Vale Vale, tengo una G, es un pulse Vamos directamente para Miting, eh Sí Tú vas demasiado enfilado, eh No, no, da igual, da igual, hay que adaptarse a este juego Ah, pues mira, tenemos abierto, ponlete Vale, ponle tú En cocina no hay nadie, tú, podemos plantar Medi, medi, está cerrado, está cerrado, tú Va, planto Eh, viene uno Vamos a ponerlo Puerta, vale, vale ¿Te la ha cargado? Vale, bueno Vale, let's show ¿Vale? ¿Planto? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Buena cobertura, parce Buena, 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 vao para allá ¡Apre! ¡Buena! Madre mía, somos la cuarta o la décima acorazada, eh No, no, sí, sí, impresionante Sí, sí, joder, macho Calidad Me ha encantado, sí, sí, me ha encantado como el Kase Lo ha cerrado y según lo ha cerrado tiene un C4 Y la verdad que sí, tío Otra vez lo mismo, otra vez Otra vez Toma Bueno Premio, ese no se... Mira, ese ha visto ¿Cómo jugamos? Con el escudo y se ha asustado Literalmente No, no, le hemos entrado el miedo Sí, sí, sí Claro, no ¿Cómo te he dicho? Vale, entramos por, si quieres Toma ¡Wow! ¿Cómo se asustan cuando vean los escudos, eh? Sí, 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 el pánico No, no, impresionante, vaya Vale, vamos por la doble, si quieres En principal hay un señor alemán Vale Bueno, en principal, en alemán, en... ¡Bum! Vale, voy ¡A pum, puñetín! Vale ¿Vamos doble? Dos para tres, dos escudos con vida, eh Impresionante Vale Están hechas las hechísimas Las gatitas están hechas, por favor Vale, tiene una Thunderbeer Sí, y está el smoke Que te pica, pues sí Vale, smoke, que sí Dame un segundillo Va a tirar todos los humos Antes de que entremos, eh Yo creo Bueno, lo voy a aplicar igualmente Vale, está complicado Igualmente Sí El Thunderbeer se ha posicionado Este se cree beuloto Vale, espérate que se lo come el compañero, tú Sí, no, no, el compañero Literalmente Lo he dejado literalmente Superlao, güey ¿Esto es una cámara? Era cámara Vale, ha gastado dos de tres ya, ¿verdad? Vale Vale, tenemos que obligarles Deja que nos tiren los humos, ¿vale, Pablo? Sí, a ver si puedo meter guanta para este Vale, va de muerto El smoke sigue literal, bro Cometelo, yo me lo como Vale, vale Aguanta, aguanta Se acerca, se acerca Vale, nada Perfecto Uh, qué bueno Eh, eh, por la pocha Tiene, tira, muy bien ¡Achatado! ¡Achatado! Oh, interno, interno ¡Panta, palo, planta! ¡Panta, palo, planta! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos, tú! Eh, viene por fuera, tú Espérate, lo mato, lo mato Tiene aquí, tiene aquí ¿Vale? ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Ja, ja, ja! Vamos a la cima con la pala, ¿eh? Pro, desde la ventana Se acerca a la otra Y digo, vale, no te mato Pues nada, te meto una puñalada, bro Tío, hace una canteada Que el smoke si se fuera de ahí, ¿eh? Ya ves Enclasándole nos pusiase, tío Claro El smoke ahí nos hacía Pero, vamos, nos reventaba el sol, si quería Con la escopeta y con los humos Pasé casi un paquito O sea, eso de tirar todos los humos Sí, no, la verdad que sí Yo no sé si se quedaba alguno Pero el smoke está siendo perfecto En plan, metíamos un poco de presión Nos acercábamos, no sé qué La verdad que sí, qué buena Mira, me voy a poner el amuleto este El escudito del bleach Lo tenía por aquí, guau Que es de, vamos, del año de la porca Perfecto Vamos Y se va, claro Es que no estoy en pánico, bro Esto es impresionante ¿Quién lo diría? Dios Vale, me he puesto, poblete Un amuleto acorde a la situación A la estrategia que estamos utilizando Yo me he pillado el tuyo El del bleach ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Es súper activo Yo he pillado el tuyo El de la rata Qué caro Era broma, pavete, era broma La rata se coca abajo Además, en qué momento O sea, alguien sabe cómo se consigue eso En plan, si era algún Bundel o algo Todos esos son bundes Todos esos son bundes, claro Bundel, ¿verdad? No creo que sea como un amuleto normal Que se consiga en alzapab A ver, te puede tocar en alzapab Supongo Vale, vamos a hacer una cosita Cambio de planes Y no tenemos ningún plan Vale, sal por desguaces Y... Voy... Vale, vamos a entrar blanca Directamente Desde blanca Desde freezer Y de ahí ya vemos qué hacer Tienes humus, ¿verdad? Eh, no Tengo plancha La plancha esta electrónica Vale, vale Por eso clave los humitos Por eso clave los humitos Pero bueno, no pasa nada Ya, la verdad que sí Pero bueno, nosotros ponemos el pecho Si no estoy en medio Vale 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 Esto aquí no hace falta Ni tironear ¿Vale? No, no, no Somos un escudo, gente Esto Vale Eh, eh Aquí está, ¿vale? Va muy motivado, eh Va muy motivado No pasa nada Vale 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 Perfecto Aguanta, aguanta, aguanta Le he preso yo, le he preso yo Vale No sé por qué no le he ciego, tío Ese gilipollas En la caja no está Qué buena Vaya guantazo la ha pegado, tío Bueno Ve, ahora mismo Tirábamos aquí un humo, ¿sabéis? Y metíamos Vale, vamos por atrás Tranquilo Segundo humo, ¿vale? Segundo, segundo Vale, vale, vale Entra, entra ¿Vale? Uno por atrás Vale, el impulso arriba Vamos a meter un poco de presión, yo creo, ¿eh? ¿Uno atrás, dicho? ¿Un tiro? No, me ha pegado el escopetazo, bro ¿Buena? ¿Me ha muerto? Aguanta Salvo, eh, aguanta, aguanta ¡Naaaa! ¡Oh, qué pena, tío! Está bien, está bien Está bien, está bien Está bien Ay, no me pega con la escopeta, bro Uf, mira cómo te ha pegado Qué buen tiro Ya, de milagrito Porque, joder Ya Sí, sí, se le ha subido el retroceso Para el venta, pegamos Claro, claro, tal cual Está bien, le he metido dos rondas Está bien, está muy bien Por donde vengan Yo es donde voy Vale, vamos a poner aquí al compi Me ha quedado uno en la mano Ah, madre mía Vaya tóxico a todos los otros, ¿no? Pállate ¿Qué pasó? Pues míralo, mira el tablado Eh, ya, todos tienen el S Nos han visto Melo con el escudo Y han dicho, hostia Pues nos suicidamos Pues sí, necesariamente Vale Hacemos la del 45, tú Yo aguanto, ¿eh? Yo aguanto aquí en blanca O sea, aquí no me sacan Ni Dios Perfecto Yo le apoyo por aquí Eh, ¿tienes para romper esto? Sí, ¿verdad? Eh, te lo rombo, ¿quieres? Sí, sí, por aquí Ahí está Para que pueda verte de un lado a otro Vale, está el abajo, eh El de abajo en blanca, ¿eh? Hola, qué buena, tú ¿Eso es abajo? Bro Lo he dejado uno de vida Muerto Muerto, muerto Me va a curar un poquito Ponme tu un separado ¿Tú no están, tú? Toma, toma No ha puesto ninguno, bro Sí, he puesto dos, pasé que uno lo han roto Ay, no me gusta Vale Pues a ver si carga Te lo pongo ahí, aguanta Te pongo otro Vale Aquí para mi niño lo mejor Y te pongo otro más No, pero te han curado aquí, bro Claro, porque si no te mueves No, no, si te has quitado Ya, me he quitado del área Pero bueno, debo al dago Me han roto los nuestros Me voy Me voy ya ¿Dónde está la bandera? Lo curro también Perfecto Para atrás, tú ¿No me cajas? Sí, está por ahí ¡Apure! ¡Para acá, tú! ¡Para esto el Battlefield, tú! ¡Roseando y todo! Mira la foto Mira, mira la foto, tú Toma ¡Qué buena! ¡Hala hostia! ¡Qué buena, qué buena! Vale, vamos a ir abajo ¿Queréis que hagamos así alguna agresiva en el búnker? Sí, sí Con una class, tú Vamos Yo me pillo a class, instantáneo Me la pongo yo si quieres Vale, me la va Que tú estás jugándola esta mañana Vale, vale, vale Y me voy a poner yo De eso te vuela la cabeza Sí Me voy a poner yo Me voy a poner yo Un alivito Que tiene una 1.5 Me gusta, la verdad Sí Me gusta Sí, sí, sí Me quedo quieto Voy a poner esto un poquito para ¡Cambiando cargador! Vale Un poquito que en el pixel es de aquí arriba, ¿eh? Sí Diría que se van a subir No me muevo, ¿vale? Tranqui, tú no te muevas Hostia Está ahí arriba, ¿vale? Está arriba Vale Vale Vale, se acaba de picar y no muevo, ¿eh? Tú ves, ¿verdad? Estamos un poquito muertos ¿En serio? La verdad que sí ¿Dónde ha rebotado la granada? ¿Te ha pegado la granada, la verdad? La granada creo que me ha pegado Te ha pegado a ti, tío Me ha rebotado pa'lante No es que te he reparado Te ha pegado los piñones, tío ¡¿Qué culpa tengo yo, bro?! Ya, tío Lo peor es que la ha hecho bien Porque la ha calentado poco Y nos ha jodido Que no, se ve la granada Es una puta mierda Si lo bueno es que te ha rebotado a ti Y la granada se ha ido pa'lante, ¿sabes? Uy, 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 uy Espérate Qué pena La extrae, está bien, está bien igual Digo, ¿cómo puede ser Que la granada haya ido detrás mía Me sigue yendo pa'lante Y a ver si cae en roja Claro, luego ve la Kika Y ve como se ha rebotado en el pablo Y sigue rebotando pa'lante, digo, tío Voy a bajar igualmente, ¿eh? Voy a ir con... Está bien ¡Ah! ¡Manuel, muchas gracias por la super, amigo! Con un esto de lanzar Para granadas por patir, tío Mmm... Va a poner un moción No, me va a poner un Jagger Ya, por si acaso Sí, sí, sí Por si acaso, tío Van a hacer lo mismo, ¿eh? Incluso un Wamai, yo creo, ¿no? Vea, va Me piden un Wamai Para... Para las ballestas y todas esas mierdas, tío Eh... Me piden un Wamai, sí Me piden un Wamai Vamos a hacer exactamente lo mismo Pero ahora con Wamai y bien hecho Eh... Vale, voy a poner un disco ahí Justo ahí en la esquina El otro podría poner aquí también Sí, ponlo por ahí No sabes, siempre se suben aquí arriba, ¿vale? Me voy a quedar en el mismo sitio que esto Sí, sí, sí Vale Voy a poner otro ahí Sí, me gusta Vale, me quedo quieto Me he hecho por ir para la izquierda Para pillar las paredes, ahí está Yo igualmente si se sube ahí no lo puedo matar, ¿eh? Eh, vete pa' atrás, vete pa' atrás Aguanta No dispare, ¿vale? Venga, vamos mito Granita, vale, ha rebotado Vale, ya está pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás ¡Bro! ¡Bro! Ha muerto, qué buenísima Aquí no conmigo, ¿eh? ¡Ay! Ahí va, vale Espera Ah, que se ha matado todo Vaya, Paco Voy a recargar ¡No! ¡Para! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Con la pipa me mata, tío! ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! Sí, señor La partida más rando, ¿eh? ¡Joder! Vaya, vaya Vaya corazada Esa es la corazada, ¿eh? Yo, tú no sé Pero tú ¿Tú has visto todo lo que nos han tirao? A ver, humos Tres más dos decapitados Dos fuegos De esos se han matado casi dos entre ellos No tiene sentido, tío ¡Ja, ja, ja! Estoy pegando que me ha emplastado a la YN Resulta que era la uva, ¿eh? Lo he visto Ahí el bandit Está fuera Está arriba tuyo, justo Sí, lo tienes ahí Creo que está por aquí Ah, tu izquierda Tu izquierda, ojo Ojo izquierda Eso es Vale, a ver Es un pin, ¿eh? Sí, está en el pin 2, bandit Lo estás viendo Buena Lo mata, mátalo, mátalo Está súper loco Bandit contigo, let's ¡Vamos! Sí, te hemos seguido Nos ha tirado ahí ¡Vamos! De todo Todo lo que tenías, tú Sí, joven Let's go Eh Bonita, ¿eh? La décima corazón que tenemos aquí Qué buena, tío Sí, sí Qué buena, qué buena